La caña de azúcar surgió como cultivo en la India, alrededor del 3000 a.C. Se dice que se cultivaba a pequeña escala en muchas partes, tanto para consumo local como en la elaboración de licores. Fue en el siglo XIX que la caña de azúcar se cultivó en gran escala. Posteriormente, fueron apareciendo los ingenios azucareros para darle tratamiento a la caña de azúcar y extraer de ella todos los beneficios posibles. El sector agroindustrial de la caña en El Salvador es un importante generador de empleo, de abastecimiento local, de energía, de exportación y de significativas divisas para la economía. Industria cañera en El Salvador. Primera parte. Aportes.